Viejo, viejo, ¿será que me pasas papel? Sí Que aquí se acabó ¡A la puta! ¿Qué es eso? Miren, ejemplo de trabajo, ejemplo de superación El caballero se gana la vida Con el pito en la boca ¿Quién es? Manolo Soy yo ¿Quién es? Soy tu ano ¿Qué? Tu ano, soy tu ano Soy tu ano, el culo tuyo No, es de tu maldita mano que está para arriba, hijo de la gran puta ¿Hello? Manolo ¿Hello? Soy tu ano Caballero ¿Podemos dar una charla entre usted y yo? Caballero Soy tu ano ¿Usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre, para que hablemos usted y yo? ¿De ano a hombre? ¿Usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique qué diablo le paso a usted conmigo? Soy tu culo ¿Usted no sabe que no lo se puede estar haciendo? Soy tu culo Yo tengo cosas que hacer en un día Un building con más de seis pisos Soy tu culo Eso pareces tú Eso pareces tú un culo, pelu ¿Hello? Manolo Amigo 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 Soy tu ano Yo que el poquito de paciencia que tenía El coñazo de su maldita madre Se ha llevado Yo te digo que ¡Maldito cabrón! ¿Hello? Manolo Manolo Dígame Tengo la tubería rota ¿Tubería rota en qué piso, caballero? En el de atrás ¿En el de atrás dónde? Nosotros no tenemos nada más que un patio ¿En cuál de atrás? En el culo tuyo ¿Qué? ¿Pero muchachos? Dígame porque tú no tienes madre, malnacío ¿Qué lejos? ¡Ave ese huevo! Me cago en tu madre Me cago en tu abuela Me cago en ti Me cago en tu maldita madre Si eres un palo porque creo que eres un perno Me cago en toda tu maldita descendencia Hijo de tu maldita madre, coño ¡Hello! ¿Manolo soy yo? ¿Yo quién, coño? Tu ano El ano es tu maldita abuela Porque madre no tiene, hijo de la gran puta Manolo, te cogimos otra vez, ¿encaíste? Vete a reír de la clica y de la madre que te parió Que esa vieja es la que es graciosa Y fue la gran puta, malnacío Ahora sí, de las cariñosas Mamadas, lleven sus mamadas Uy, esta está como bonita Hola Hola Hola, amiga Hola Amiga, pero déjeme la cara, déjeme verla Oye, oye, ¿qué haces metido así? Qué pena que me veas ganándome la vida Pero no había camello, ñaño Y tenía que buscar una forma de hacer plata Gracias a mi Dios Sigo haciendo platita ¿Y cuánto cobras? ¿Ah? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobro? 1500 Son hora y media como máximo Tú pones el lugar, nosotros íbamos donde tú estás Pues de igual manera te vas a sacar de esta, ñaño ¿Me vas a sacar de esa vida? Sí, sí, ñaño Bueno, pero ñaño Déjame ir a hacer el último camello que tengo por acá, ya Ya, pues de una, no Ya, acompáñame, acompáñame Eso es rapidito, sí Son precoces Aquí está el contrato que había cogido, ñaño Estos son rapiditos Vamos, chicos Son jovencitos ellos Vamos, ¿a dónde es la habitación? Aquí mismo Aquí mismo Ya, ñaño, espérame ya Ya, acompáñame Salgo un minuto y medio Buenas tardes caballero Buenas tardes ¿Qué se encuentra aquí? ¿Qué está haciendo? Aquí estoy sentado, pues ¿Qué está haciendo? ¿Estás fumando? No, ¿qué? Estoy aquí sentado ¿Estás fumando? Estoy sentado, le digo ¿Qué te metes? Estoy sentado, le digo, le estoy sentado ¿Estoy sentado? A ver, párate A ver, cédula, señora Cédula, cédula, cédula A ver, a ver ¿Qué está haciendo aquí? ¿Estás fumando usted, no? No, sí Allá están robando ¡Auxilio! Usted no le pare bola ya Que estoy hablando con usted Pero yo estoy aquí sentado No más, estoy sentado ¿Qué sentado? A ver, requisa A ver, párate, párate ¿Por qué me agarra el pirín? ¿Qué es esto? Es mi llave de la casa Llaves le dicen ahora No, esto es la nueva, jadro A ver, ya parece que va a ser una requisa Abre las patas Pero si no tengo nada Va a ser una requisa Pero espérate, chuta No tengo nada, le estoy diciendo No tiene nada, señor No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tiene nada No No Mejor, ve, ve, ve que se anda que le lleve un PC Ándate ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están patos que no los veo? Lleguen pues Vean, la calle está solita Y estoy aquí parado Y de aquí Yo no me voy a mover ¿Dónde están pues esos ladrones? Que yo no sé Lleguen pues Papi, llegue Lleguen pues No se te vaya a caer papi Ay No se cae Ay Stop Papi Dijo mamá que cuando termines de pintar Quiero hablar con vos Porque te llegó un mensaje de El mecánico 2 Y vos no tenés auto Bueno 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 Tú me estaba matando Sancho Así no se puede trabajar Porque ustedes lo pidieron Porque ustedes lo pidieron Esperé a que se distrajera Brincó del susto Brincó del susto Algo quería hacer Yo me comí un maricón así Pero era lindo Parecía mujer Lo conocí en un bar Que se llamaba La Parada Allí frente a la catedral Una noche Se me miraba Yo juraba que era una mujer Lo prometo lights Para la catedral Ministries